Los últimos partidos y comiencen Atención, disparo por abajo Cántela conmigo Gol Gol de la máquina Gol de Mariano Pavone En un servicio lateral El pranque mete el cuerpo Gana la posición Saca un reemplazo por abajo Venciendo a Jonathan Y el balón que se estrella en la red Para conectar el tercero de la máquina Con este piernazo por parte de Paola Que se llevó a Miguel Morales A darle a la vuelta A instalar mano a mano El campo que tiene También la genota corrada Se va a eliminar El remoto El reemplazo por abajo Seguir a dejar Son. No Levanten ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!